¡Locomotora! Y no Castro, Astorga Está acá en el trampolín donde nos va a terminar Ahora vamos a... Hicimos una entredita en calor ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a hacer unas secuencias de empuje Que es en realidad Sería como un nivel medio Arriba Arriba del trampolín En este tipo de entrenamiento que es el jump hit Dale Karina, vamos Vamos mami ¿Sabes por qué te digo que sí? Porque estoy con todos los suplementos metidos Por supuesto, después vamos a hacer una visita a los suplementos Que estuvieron muy interesantes Va, va ¿Listo? Ok, hacemos una secuencia de empuje Una más Esa Cuatro Tres Yo abro las rodillas Dos Mirá Quedo Los niños les debe gustar esto Les encanta Hay clase para niños también de esto, ¿eh? Ah, bueno Mirá Te voy a mostrar Mira la pantalla ahí De costado Ahí está Flexibilidad de la rodilla y cadera Va La mano Mirá ya, mirá ya Cuatro Tres Mirá, cari, 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 cari Ay Sia en principio Flexiono Sigue La conozco Se está elevando Cambialo, mirá Cuatro Tres Dos Locura El brazo siempre acompaña el movimiento Va Listo Dale empuje ¡Woohoo! ¡Esa! Ya es buena la bruta Una más Cuatro Tres Dale Jumping simple Ya me falta el aire Sí, sí Una más Dale, dale Cuatro Tres Dos Talón a la cola ¡Ey! Voy Calmo ahí Ah, gracias Toma aire Sí, la parte del piso Acá ¿Está combinada? Es una pausa que retomo el aire ¿Está bien? Va de vuelta ¡Woohoo! Cuatro ¡Mamá! Tres Dos Loco Eso Aire Sí, toma aire ¡Listo! Trote simple Va de vuelta ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cuatro La menopausa se está elevando Entrenamiento para todo tipo de edad ¡Ojo! Una más ¡Uf! Cuatro La caña a palacio no va a bailar ¡Tres! Quédate ¡Va, va! ¿Te estoy marcando? Hago el empuje ¡Va, va, va, va! Ahí se excita ¡Va! ¡Sigue! ¡Esa! ¡Cuatro Tres ¡Mirá! ¡Eso! ¿Cómo vamos? Una más Dani, bien ¡Qué suerte que habla! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Balón! ¡Va! Rodilla ¡Balón! ¿Para qué la invité? ¡Con qué la invité! ¡Chata! ¡Esta! ¡Vale! ¡Va! ¡Ahí! ¡Súper canchera! ¡Una más! ¡Entrenamiento exclusivo! ¡Me encantó! ¡Único en Chimbas! ¡Único en Chimbas! ¡Eh! ¡No existe otro lugar! ¡Olvidal! ¡Jamping! ¡Dónde está Maru Astorga! ¡No existe otro lugar! ¡No, no! ¡Quedo! ¡Voy! ¿Me preparo para una secuencia más? ¡Che, pero no faltaba poco! ¡No! En el estudio me dijeron ok ¡Listo! ¡Eh! ¡Dos! ¡Dos! ¡Combinada! ¡Venido! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están entrenando! ¡Detrás de cámara! ¡Sigue! ¡Olvidé! ¡Una, una, dos! ¡Otra vez! ¡Una más! ¡Esta! ¡Un saludo a todas mis alumnas! ¡A todas las Marus! ¡A todas las Marus! ¿Y vos? ¡Marulas! ¡Marulas! ¡Las marulas! ¡A todas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo les dije! ¿Para qué les invento? ¡Mirá! ¡Combinada! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Pa! 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 ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Listo! 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 ¡Oh, bueno! ¡Pau! ¡Es un step! ¡Tampolineado! ¡Claro! ¡Sin impacto! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Mirá, Kari! ¡Líber en medio! ¡A mí se me está yendo este! ¡Eso! ¡Dale, Karina! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quédate arriba! ¡Ey! ¡Yo me quedo abajo! ¡Uh! ¡Me gusta esa música! ¡Una más! ¡Dale! 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 ¡Esta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quédate! ¡Jampín simple! ¡Vamos que le pongo velocidad! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mirá, combinada! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¡Talón, talón, talón! ¡Uh! ¡Encuentro de titares! ¡Mirá! ¡No! ¡Eh, maldito! ¡No importa! ¡Va, va! ¡Eso me lo hace siempre! ¡Cáfiala! ¡Uno, uno, dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Talón! ¡Maru, no le dé bolita! ¡Lo hace propósito! ¡Lo desafiamos! ¡Lo desafiamos! ¡Suy! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Una más! ¡Dale fuerza! ¡Fíjate! ¡Voy! ¡No, no le dé más! ¡No, no le dé más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Queda! ¿Este cortito? ¡Me da impresiones! ¡Sí, bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Tá, tá, tá! ¡Ya tengo que ir a cuidar a mi mamá! ¡Muy bien! ¡Chico! ¡Una más! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Winto! ¡Vale, jumping simple! ¡Combinada! ¿Te acordás? ¡Ah! ¡Panón! ¡Sube! ¡Eh! ¡Sube! ¡No, porque me la pones rápida! ¡Me la pones rápida! ¡Vamos, mami! ¡Sí, sí! ¡Gracias, Mar! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Siempre sonrisa, eh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Anto, muerta, qué sencilla! ¡Obvio! De acá Nos vamos a alivinar Con la gente de Clapton Perdón el chivo ¡Vamos terminando, Maru! ¡Sí! ¡Quedo! ¡Ah! ¡Mirá! ¡La Kari! ¡Ya! Aflojo ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Me encantó! ¡Bravo! ¡Me encantó! ¡Los puños! ¡Bien, bien, bien! ¡Mirá, Maru! ¡Me bajo! ¿Vamos a repetir el lugar? ¡Sí! Salta y Centenario Salta y Centenario Salta de entrenamiento Lleva a mi nombre, Maru Morocha Hay un montón de horarios Se pueden fijar en redes ¡Increble! En Villacrause también Gratis ¿Clases todavía? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Chau, Villacrause! ¡Largué todo! ¡Largué todo! ¡Largué todo! Solamente estoy ahí Ahora Bien Maru completamente ahí Todo el día Todo el día Todo el día de cabeza metida Trabajando, dando clases Vuelvo a repetir Un dato que recién lo dije Haciendo Inclusión Inclusión Hay clases para todo el mundo Todo el mundo puede entrenar Está bienvenido a mi sala Como debe ser Exacto Y está en buenas manos, señora Yo creo que sí Yo te agradezco Te amo Te amo y te admiro Gracias, Cari Yo antes lo único que quiero Es despedirme En un momento serio Pero muy dolido Para toda la familia San Juanina Y sobre todo del fútbol Para toda la familia De Lucas González Monla De Juventud Sandina Mi más Querido Pésame Para vos, Lucas Que brilles allá arriba Como brillaste acá Así que un beso Y mucha fuerza Para toda su familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video